Recientemente se ha actualizado la mejor herramienta para duplicar la pantalla de tu dispositivo a tu PC y ahora podemos hacerlo desde el navegador. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un sensacional video porque tal pues como lo he destacado al inicio se ha actualizado una de las mejores herramientas para duplicar la pantalla de tu dispositivo y también tener el control y obviamente el uso compartido, un control que llámese que es totalmente fiable de tu dispositivo a tu PC pero ahora se ha actualizado para que podamos hacerlo desde el propio navegador y bueno, ¿qué herramienta de cuál estoy hablando? Estoy hablando de iDroidCats que sin duda es la mejor herramienta para capturar el video, para duplicar la pantalla en juegos, en diversos escenarios prácticamente la transmisión ahí de tu dispositivo completamente en la emisión sin ninguna clase de dificultad ahora haciéndolo desde el propio navegador y vamos a estar observando estas nuevas funciones porque le puedes inclusive hacer esto al navegador pero también de PC a PC para que ahora puedas compartir pues tu pantalla con otra persona que tenga ahí obviamente tu PC así es que vámonos directamente allá porque la herramienta ya la tengo instalada iDroidCats y bueno, obviamente voy a estar colocándola en esta parte porque ya sabemos la interfaz tal cual antes en un video pasado hablamos acerca de que podemos compartir la pantalla desde vía Wi-Fi al Play, también por medio del cable vale, ya estoy en estos momentos compartiendo únicamente mi pantalla porque obviamente el tutorial se enfoca en cómo transmitir la pantalla del navegador o cómo utilizar lo que es este super programa para realizar esto y quiero que de momento observemos que aquí tengo lo que es iDroidCats así es que justamente quiero que veamos que la nueva actualización ahora nos permite transmitirlo desde el propio navegador y para ello hacemos uso de webcast iDroid.com el cual me pide que escanee el código así es que puedo darle aquí que se escanee lo que es el código comienza a conectar con el servidor me dice que la solicitud de la transmisión en los dispositivos le doy en permitir y de esta manera ahora se realiza todo pero desde el navegador aquí le puedo dar iniciar transmisión le puedo dar aquí porque justamente estoy ya transmitiendo ahí voy a parar esta grabación para ahora transmitir desde el navegador finalmente le di en transmitir con iDroidCats así es que lo tengo tal cual aquí así es que de este modo puedo hacer uso directamente puedo activar lo que es el micrófono lo que es el sonido del propio dispositivo desactivado o no, compartir el sonido del propio dispositivo así es que tengo estas funciones que son magníficas y justamente ahora se ve desde el propio navegador quiero destacar que ya no estoy ya paré la grabación anterior esa fue directamente desde el iPhone ahora estoy transmitiéndola pero desde el navegador quiero que veas que es completamente fluido lo que es ahí esta pues ahí la transmisión así es que se puede realizar de manera completamente eficiente puedo acceder a cualquier aplicación sin ninguna clase de dificultad veamos que por ejemplo esta es una aplicación ahí por ejemplo de lo que es mi drone pero quiero que veamos que podemos hacer uso de esas aplicaciones podemos hacer uso de cualquier herramienta ahí se nos estará compartiendo ahí todo de manera completamente funcional así es que estaríamos observando que todo me funciona correcto así es que estaría abriendo lo que son algunos TikToks ahí por ejemplo y todo me está funcionando pues de manera completamente eficiente así es que mira ahí los tendríamos y justamente observamos que se transmite, se comparte toda la pantalla y todo de manera eficiente así es que esto está funcional porque tenemos aquí algunas opciones que es prácticamente rotar el dispositivo ahí observar lo que es el audio el audio propio del dispositivo acá por ejemplo tenerlo a pantalla completa y acá también llevar a cabo la desconexión del dispositivo así es que eso es lo que podemos realizar así es que le puedo dar aquí si le doy clic acá confirma en finalizar la sesión le puedo dar aquí en confirmar y esta es una excelente herramienta ahora vámonos con otra herramienta sensacional que ha seguido actualizando con iDocats que es ahora compartir la pantalla de este ordenador si, bueno directamente no tengo otra PC pero puedes compartir la pantalla de este ordenador introducir el código de transmisión de iDocats creado por otro navegador en la página que es westidoc.com para compartir la pantalla de este ordenador simplemente hay que colocar pues básicamente el código imaginemos que ojo yo desde otra computadora quiero compartir la pantalla pues básicamente lo que hago es copiar el código así es que es un simple ejemplo porque esto se va a duplicar varias veces un bucle si yo le doy directamente click ahí déjame decirte que se comienza ahí a esperar la confirmación esto es lo que sucedería en otra PC se daría en permitir y yo estaría observando prácticamente pues ahí pues en referencia todo lo que se estaría viendo en otra computadora se espera la conexión ahí recordemos que esto es realizándolo pero desde otra PC esto se ve un bucle porque es muy claro que prácticamente se vería de este modo así es que puedo darle click aquí y de igual manera compartir la pantalla todo lo mismo que prácticamente lo tendríamos acá así es que le podemos dar y en aceptar esto es para dos PCs a modo de transmisión y recordemos que obviamente el programa se centra en lo más fiable que es llevar a cabo pues ahí puedes compartir lo que es la pantalla y esto también se realiza escaneando el código QR que aparece ahí se espera la conexión le das acá en permitir y esto también es ya lo más convencional esto lo habíamos destacado ya en un anterior video que directamente puedes compartir la pantalla de tu dispositivo en cualquier escenario esto ya también pero es del propio programa desde el celular de este dispositivo a lo que es el PC así es que ya tienes varias formas así es que ya tienes varias formas de poder compartir la pantalla de tu dispositivo de tu dispositivo llámese por wifi o cable a la PC de PC a PC y de tu propio dispositivo a un navegador así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima Master Tutos fuera si peace out Música 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 Gracias por ver el video.